Vieira, cuatro minutos. Gracias, Presidente. Quiero empezar pidiendo disculpas al pueblo peruano porque su clase política no ha estado a la altura de las circunstancias. En un momento donde tenía que prevalecer el diálogo. No hemos sabido salir de esta crisis, una crisis que perjudica al país. ¿Qué ejemplo estamos dando a nuestros jóvenes con insultos, ataques, enfrentamientos? ¿Qué ejemplo estamos dando? Señores congresistas, lo jurídico que lo resuelvan en los tribunales jurídicos, que ahí el Presidente se defienda de las graves acusaciones que hay y si es responsable que asuma las consecuencias. Pero este foro tiene que prevalecer el principio por el país pensando en las necesidades de la gente. Están los damnificados en el norte, los pescadores, los mineros, los agricultores y nosotros seguimos peleándonos. Nosotros porque yo también estoy incluido. Y tenemos que cambiar esta historia porque estamos a pocos años del Bicentenario y no podemos seguir siendo una patria desunida. Por eso nos ganó Chile. Por eso hemos perdido territorio. No podemos seguir con esa maldita frase que el peor enemigo del peruano es otro peruano. Tenemos que cambiar esa historia. Mi voto de hoy será un voto reflexivo. A pesar que hace un año esta bancada de peruanos por el cambio me sacó y no me dio el derecho a la defensa. Daré. Por eso pienso en mi patria. No con recores. No con odios. Voy a apoyar al presidente dándole otra oportunidad. Gracias. Gracias. Podrisa darse tres minutos.